Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira causó furor en las plataformas digitales con el sorpresivo lanzamiento de Music Section número 53, un proyecto que realizó junto a Bizarrap, famoso productor argentino. Ambos unieron sus estilos y terminaron construyendo una tiradera única y contagiosa que actualmente la sacó del estadio en plataformas como YouTube y Spotify. Incluso desde todos los sectores han reaccionado, cantantes, actrices, influenciadores, deportistas y gente del común han mencionado la canción en la que Shakira dejó muy mal parado a su expareja Gerald Piqué y en la que por primera vez nombró a Clara Chia. Pues bien, ahora salió a la luz un detalle que involucra el lugar de residencia de la Barranquillera y de sus ex suegros. El programa de RAC1 Elmón, presentado por Jordi Bastet, quien al parecer también es amigo del ex futbolista español, reveló que desde hace tres meses Shakira colocó una estatua de una bruja del tamaño de una persona en dirección a la casa de los padres del ex futbolista Joan Piqué y Mocerra Bernabeu. Shakira desde hace tres meses tiene colgada en su casa en una de las terrazas y dirigida a la cocina de la casa de sus suegros una bruja de tamaño real, señaló el comunicador. Esta revelación coincide con la letra de su nuevo éxito musical, justo el fragmento que dice, Me dejaste de vecina a la suegra con la presa en la puerta y la deuda en la hacienda. Pues resulta que la finca en España donde vive Shakira y sus hijos, Milán y Shasha, donde antes de su ruptura formaba una familia con Piqué, se encuentra justo al lado de la casa de sus ex suegros. Abren la ventana y se encuentran a la bruja. Además de miedo, agregó Jordi Bastet, conozco a la doctora Bernabeu, es un médico con una humanidad por encima de la media, añadió el periodista lamentando que los padres de Piqué se vieran afectados por la polémica separación.